La verdad que muy contento, de a poco ir conociendo a todos los compañeros, al cuerpo técnico, a todos los funcionarios de acá. La verdad que estoy pasando notable, fueron unos muy lindos días y bueno, esperemos el sábado poder estar a la orden. ¿Estás ya a disposición para poder arrancar el sábado, teniendo en cuenta la baja del cobo? Sí, sí, yo no tengo ningún problema físico y nada, además vengo de estar en ritmo, de competencia, y bueno, cuando lo decía el entrenador, voy a estar. Agustín, ¿hablaste algo con Gustavo Monúa sobre tu posición? ¿Podés jugar de lateral, izquierdo o en la saga también? ¿Te dijo algo Gustavo? ¿Dónde te va a utilizar? No, no hablé nada personalmente con él, pero me acuerdo que el primer día que llegué jugué de zaguero y bueno, en estos días estuve jugando de lateral izquierdo, así que creo que me van a tener en cuenta las dos posiciones. ¿Te sentís más cómodo en alguna posición exclusiva o en la dos? No, la verdad que yo debuté como zaguero, después el mejor momento en mi carrera fue lateral izquierdo, así que la verdad que no tengo problema en ninguna de las dos posiciones. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención desde que llegaste a Nacional y qué podés decir de la idea del juego de este nuevo cuerpo técnico? Y bueno, sobre toda la magnitud que tiene el club grande, en realidad uno lo sabe porque es hinchas de chicos, pero estar acá adentro no es lo mismo que estar afuera y uno se da cuenta de la magnitud, lo grande que es. Y después con la idea del cuerpo técnico, es una idea que me sienta bien, que me siento cómodo, que creo que a todos los jugadores nos gusta y bueno, esperemos poder plasmarla el fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!